Dile al que está al lado tuyo, esperar en Dios no está fácil, hermano. Dile al que está detrás de ti, esperar en Dios no está fácil. Pero ahora tú mismo contéstale, dile, pero vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Vale la pena porque cuando esperamos en Dios, como dicen por ahí, hay una espera que desespera. Y yo no me hice espera, hay un cantante José José que decía, espera un poco, un poquito más. Y a veces sentimos que se espera como que nos desesperamos, nos turbamos. Y estos hijos de Corea Levista escriben este Salmo 42 y dicen que como el siervo bramas por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y habla de una sed. Y ese es, Lourdes, una sed como del alma. Una sed que tú sabes que no es el agua que quita la sed física, como el Señor le dijo a la samaritana. Y si tú vuelves de esta agua, vas a volver a tener sed, pero la que yo te doy es un agua que salta a la vida eterna. Y este escritor del Salmo 42 lo que está hablando es de un agua que sacie el alma. Porque ¿dónde estaba el conflicto en el alma? ¿Dónde está todo esto que vivimos en Puerto Rico la semana pasada? 14 asesinatos en un buiquén. Todo como de proporción, situaciones increíbles. La muerte de un niño con sueño de echar hacia adelante. Y es que nos hemos alimentado, vinieron ayudas, vino el púa, vino la ayuda de las cajas. ¿Cuánto vieron aquellas cajas que de repente tú cogías una y de repente te daban dos cajas? Y había cajas, hermano, que parecía que como que no se acababan. Yo comencé a repartir cajas y decía para llevar. Y la gente, no, ya yo tengo, ya yo tengo. Y yo le dije a los hermanos, pues vamos a irnos a los residenciales. Y me metí en cuantas quieras y decía, mire, esta caja la envió a Jesucristo. ¿Quién la quiere? Y venían y se acercaban. Por algunos me decían, Hacho, tengo demasiadas cajas aquí, ya tengo demasiadas. Porque habían demasiado. Vino mucha ayuda a lo que es comida. Por ahí hay una ayuda, que es la ayuda del alma. Y esa ayuda, sin darnos cuenta, alimentamos. Nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y a veces alimentamos nuestro cuerpo, nos preocupamos. Y es bueno ocuparse de lo que comemos. Pero, ¿de qué no vale tener una dieta para nuestro cuerpo? Cuando nuestro cuerpo se va a ir desgastando. Pero el alma, a donde se asienta nuestra emoción. Esa parte almática, donde están tus frustraciones. Esto era lo que experimentó el escritor del Salmo 42. Y él dice, en el versículo 11, luego de pasar. Porque uno de los momentos más difíciles para este escritor. Es que le decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces te has preguntado? Llega ese daldazo a tu mente cuando pasa por un diagnóstico. Cuando pasa por una situación difícil y llega ese pensamiento. ¿Y dónde está tu Dios? Dile al que está al lado tuyo. ¿Y dónde no ha estado Dios? Pero cuando el alma está, pastor Florido, tulbada. No hay manera, Erika, de poder ver a Dios. Y entonces, ahí comenzamos a secundar ir y ese pensamiento derrotista. ¿Dónde está tu Dios? Y comenzamos entonces en ese proceso de rabia. Ese proceso cuando tenemos pérdida. Cuando pasamos por momentos difíciles. Ese momento de duelo. Está ese proceso de anegación. Pero después viene ese proceso de rebeldía. Después viene el proceso de gloria al Señor. De rabia. Y después viene el proceso de aceptación. Lo acepto. Pero viene entonces el proceso de depresión, de frustración. Porque no es que llega lo que Dios te dijo. Es espera que desespera. El bambú japonés tiene una característica. Y algo que tienen los árboles es que ellos no deciden qué árbol ser. Pero tú y yo definimos qué tipo de árbol podemos ser. Podemos ser roble o podemos ser como el bambú japonés. Y algo que leí del bambú japonés es que Aida tiene esta característica. De que tú siembra la semilla. Y siembra la semilla de un roble. Y del roble como a los seis, a los ocho meses. Tú comienzas a ver por lo menos un tallo. Tú comienzas a ver largo. Pero el bambú japonés no se ve nada. Y para alguien que siembra una semilla. Creyendo que es fértil. Y ver que hay infertilidad. Que no hay. Que no ve nada. Pasa un año. Pasan dos años. Pasan tres años. ¿Sabes cuánto tiempo pasa? Siete años. Y tú crees que eso nunca va a crecer. Y el roble crece. Por el bambú japonés se queda que tú no ves nada. Por el bambú japonés a los siete años. Y seis meses. Crece a una altura de treinta metros. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Que en seis meses creció. No, no creció en seis meses. Le tomó siete años. Porque tiene un sistema complejo. De cómo él comienza con las raíces. Él crea raíces sólidas. ¿Para qué? Para sostener. Para sostener la altura. Y cuando Dios nos dice, espera. Y nosotros nos desesperamos. No nos damos cuenta. Que hay unas raíces que estamos sacando. Que la Biblia dice. Que somos como árbol plantado junto a corriente de agua. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. A su tiempo. No en el momento. Entonces cuando tú ves roble. Tú lo ves que ya a los dos años. Tres años. Tú lo ves alto. Pero ¿sabe Pastor Florido cuál es la diferencia del bambú japonés? Que cuando él crece a treinta metros de altura. Lo cortas. Y vuelve al mes. Y vuelve a los treinta metros de altura. Y lo cortas siete veces. Y vuelve y crece. ¿Por qué vuelve a crecer? Porque se preparó. Por siete años. Yo no sé cuánto tiempo. Te va a tomar esa espera. Y cuando hablo de espera. No te hablo de siete años. El siete es el número perfecto. De Dios. Los israelitas le dieron siete vueltas. Y tal vez tú literalmente. Le has dado siete vueltas al problema. Y no has colasado. Es que el siete no se encaja. A que le voy a dar la vuelta. Y los muros van a caer. El siete es el tiempo perfecto de Dios. Dios sabe. Cuando es el tiempo perfecto en tu vida. Para sostener. Todo lo que Dios. Ha hablado sobre tu vida. Viene en tiempo. Donde aquellos que te vieron. Que no crecía. Que decía. Te vas a quedar pequeño. Nada te hará crecer. Pero ven acá. Tengo tanto tiempo orando. Creyéndole a Dios. Confiando en Dios. Y no veo ningún crecimiento. Tranquilo. Las raíces. Se están ahondando. Tus raíces. Oh gloria a Dios. Por eso que cuando el infierno. Vuelva de nuevo a cortar tus emociones. A cortar. Gloria al Señor. El ánimo en tu vida. Cuando te corta. De repente. Vas a crecer. Porque si siete veces cae el gusto. Jehová. Lo levantará. Entonces yo decido. Qué tipo de árbol voy a hacer. El árbol no define. Qué él quiere ser. Él va a ser. Lo que. Ya su propósito fue definido. Yo sí. Yo puedo determinar. Si voy a hacer el roble. Y algo interesante. Que el huracán. El tifón le da. A roble. A roble. Ojo un pino. Usted agarra un pino. Y usted lo corta. Yo me acuerdo que yo estaba. Loco por un pino en casa. Y hablé con Jonathan. Y Jonathan me dijo. Yo tengo uno en casa. Y hermano. Escondido. Como ladrón en la noche. Gregorio estaba durmiendo. Don Gregorio. Minta dormía. Jonathan y yo. Como a las once de la noche. Jonathan me dijo. Aquí hay un pino. Al frente de mi casa. Pastores. Hay como cinco. Escoja uno. Y vamos Jonathan. Y como a las once de la noche. Con todo y careta. Para si no estaban grabando. No. No era la. Era la casa de Jonathan. Y ahí fuimos. Como a las once de la noche. Gloria al Señor. Que bueno. Que ya Gregorio no está ahí. Y si Abraham. No está escuchando. Perdona a Rebeca. Y cogimos el pino. Que estaba al frente. Lo cortamos. Y lo montamos en la guagua. Y lo fuimos a sembrar en casa. ¿Sabe qué pasó? El fuñido pino. Comenzó a secarse. Y yo échale agua. Échale agua. Amarillo y échale agua. Y le echaba agua. Y agua y agua. Y yo. Jonathan. Es que yo veo algo raro. Es que ese pino. En vez de crecer. Se ha quedado igual. Y se está secando. Y seguía. Y seguía. Y seguía. Y ¿sabe lo que pasó? Al fin y al cabo. Tuve que arrancarlo. Porque el pino se secó solo. Porque ese pino. Cuando. No importa el tamaño que tenga. Cuando lo cortas. Sus raíces no son tan profundas. Para sostener. Volverse al replantado. Y que hace. La diferencia. Del bambú japonés. Que no importa. Cuántas veces. Por eso que hay muchas. Cosas en tu vida. Que han sido cortadas. Tal vez. Una relación. Tal vez. Un negocio. Tal vez. Tus finanzas. En un momento dado. Han sido cortadas. Y tú dices. Mano. Esto está brutal. Pero de repente. Como que la vida. Tus enemigos. Tus extractores. Te ven levantarte de nuevo. Como el ave fénice. Pero ve acá. ¿Y cómo lo hace? Dile al que está al lado tuyo. Porque esperar en Dios. Vale la pena. Porque tú me estás viendo de pie. Pero no te imaginas las raíces. Que estoy echando. No te imaginas. Tú nos puedes ver. Las raíces que está Dios. Mientras tú te estás desesperando. Por eso el salmista. Decía. ¿Por qué te tulba alma mía? ¿Por qué te tulbas dentro de mí? Es como cantar en do mayor. Y decir. Alma mía. Alma mía. Alaba a Jehová. Al que te dio la vida. Y te puso vergüenza. Y vino a ser morada en ti. Alma mía. No quiero que esté triste. Si Cristo te hizo libre. Para que puedas alabarle. Alma mía. Alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Porque si tú le alabas. Estamos deleitándonos detrás del mar rojo. Porque nuestras raíces. Porque nuestras raíces. Se están cimentando. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere lograr en ti y en mí? Unas raíces tan sólidas. Que cuando te corten el empleo. Cuando te corten situaciones. Pueda ver que no importa cuántas corpitas han cortado. Gloria al Señor. Podrán cortar las flores. Los árboles. Pero nunca podrán cortar la primavera. No pueden cortar esa estación. No importa cuántas veces. La vida ha tratado de cortar. O tú mismo te has cortado. Sueños. Que estaban ahí. Te desesperaste. El salvista. Decía. Como quien eres mi hueso. Mis enemigos me afrentan. Diciéndome. Cada día. ¿Dónde está tú? Eso está brutal. ¿Cuánto? Sincerarnos. ¿Cuánto en un momento dado? ¿Dónde tú estabas Dios? En un momento dado. Dijo. En un momento de penuria. Dificultad. Dijo. ¿Quién me diría dónde yo encontrar a Dios? Yo iría hasta su silla. En un momento dado turbado. Fuerza armista. Imagínese usted. Usted tiene una lucha. Que anda como el siervo. Que el cazador va detrás de usted. Y usted está corriendo. Y llega un momento en que te está agotando. Y tú dices. Mano Dios. Me estoy quedando sin fuerza. Dile al que está al lado tuyo. A veces sin fuerza. Es que viene la multiplicación de Dios para tu vida. Porque Dios multiplica la fuerza. Es el que no tiene ninguna. A veces. Eso es lo que Dios está buscando en ti. En mí. Que se agote. El último residuo de nuestra fuerza humana. Para que entendamos. Que no es con espada. No es con ejército. Es con su santo espíritu. No es con nuestra fuerza. Imagínese todo el tiempo. Todos los días. Que el enemigo te esté diciendo. ¿Dónde está tu Dios? Cuando viene ese diagnóstico médico. ¿Dónde está tu Dios? Cuando viene esa muerte. A un proyecto. Que tú apostaste. De que era de Dios. Y te dice. ¿Dónde está tu Dios? Cuando tú sabes. Barón. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Víctor. Víctor. ¿Cómo se llaman Víctor? V. V. I. C. T. O. R. Ok. Eso es ok. ¿Cuántos han escuchado esa voz. Que te dice. ¿Dónde está tu Dios? Cuando de repente. Tienes un trabajo. Y dices. Y está todo normal ahí. En un momento. Yo estaba trabajando. En una oficina. De la comisión de hacienda. De la cámara de representantes. Sí. Yo ya estaba ahí. Y así mismo dije yo. Wow. Y ahí llegué yo. Cosa que Dios le dio la gana. De meterme. Y cuando me metí ahí. Yo lo que hacía era. Escribir las leyes. Escribirla. Para que yo la lea. Y tenía que decirle. A las que estaban al lado. Pues yo habló mi inglés. Que español. Le decía. Mira. ¿Cómo se escribe esto en español? Porque no podía. Una E. Un acento. Todo tenía que estar ahí. Y cuando más moldado. Estaba ahí. En aquel trabajo. Eso era tremendo. Porque ahí. Yo. Yo trabajaba ahí. Pues realmente. Ya a las 12. Y a las 12 del día. En el salón Colbertoro. Ahí yo hacía un culto. Y comenzaba a predicar. Y le presenté. Le predicaba a todo el mundazo. Y ahí yo me estaba contentando. Y decía. Dios mío. Esto me gusta. Porque le predico. Y yo se reúne. Le predico. Y gloria al Señor. Cobraba tantas que todo el mundo. Porque el jefe de finanza. Era cristiano. Y decía. Santazo. Aquí está el cheque. Y yo. Santazo. Y yo buscaba el cheque. Y le llevaba a los otros empleados. Y me decía. ¿De quién tú eres hijo? Yo soy hijo de Dios. Y en un momento dado. Cuando más acostumbrado estoy. Gana Sila. Mira que linda. Yo creía que yo iba a seguir ahí normal. Y me dice el presidente a la cámara. Santazo. Ahora voy para minoría. Y yo no. Pero vamos a hacer lo que sea. Mi hermano. Olvídese. Bájeme. Y yo lavo carro. Y yo hago lo que sea. Déjeme ahí. Pero en un momento dado. Entendí que no se trata de él. No es Sila. Es que a veces Dios. Corta. A veces. Esas alas. En la cual tú te. Crees que son las que te hacen subir. Para decir. No son tus alas. Es mi presencia en ti. No es tu fuerza. No es tus habilidades. No son tus recursos. No son tu conocimiento. Soy yo detrás de ti. Por eso que le dice. De lo bien y de lo menospreciado. Escogió Dios. Para avergonzar a los seres. Y cuando me cortaron. Dios mío. Yo salía ahí. Yo dije. Bueno. Me acuerdo que él me dijo. Mira háblate. Te vas a reunir con tal. Que es el que va a estar ahora. Y le va a decir que yo te envié. Y me acuerdo que cuando iba. La puerta me la cerraron. Sabían que era para eso. Yo los podía llamar. Mira me cerraron. Pero entendí que ya. Entendí. Y ahí uno viene y se desespera. Y ahora. Y ahora. No. Es que tú y yo no podemos depender de ese cheque. De la mente. Del mensualidad. Yo no quiero minimizar tu estado económico actual. Quiero maximizar tu fe en Dios. El gusto vivirá por la fe. El gusto florecerá como la palmera. En poca palabra. Mi depender no estaba en aquella situación que yo tenía en la mano. Sino en que mis raíces estaban ahí. Y tal vez eso se cortó. Pero sabe cuántas oportunidades luego surgieron para la gloria. Eso sí que hice un culto en la despedida mía. Y para la gloria de Dios fui. De vez en cuando. Y cuando me acerqué a esa oficina. Todo el mundo decía. Todo el que entra aquí. Hablamos que ahí sentado había un hombre de Dios. Un hombre que nos predicó diariamente. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? Las raíces le estaba hundando. ¿Sabe cuando yo doy un flashback? ¿Cómo se dice flashback en español? ¿Cuál? A un retroceso. Amén. Gracias, Erika. Y cuando yo miro hacia atrás. Y veo donde estoy hoy. Veo que hay cosas que antes se cortaban. Y yo quedaba exhausto. Me desesperaba. Y ahora veo que de repente hay cosas que se cortan. Pero vuelvo. Y como que me levanto. Y digo. Pero ven acá Dios. ¿Por qué las pruebas de antes me tumbaban más rápido? ¿Por qué ahora? Porque las raíces siguen debajo. Siguen fortaleciendo. Te espera en Dios, Sheila. Dios sigue fortaleciendo tus raíces. No nos desesperemos preguntándole a Dios. Dios, ¿cuándo tú lo vas a hacer? Cuando el enemigo te diga. ¿Dónde está tu Dios? Respóndele. ¿Y dónde no ha estado Dios? ¿Dónde no ha estado Dios? Si cuando se levantó el enemigo como río. El Espíritu levantó banderas sobre ti. Cuando el infierno. Mire, cuando yo vengo a Cristo. Yo era un hombre muy orgulloso. Este hombre que tú ves ahí. Era. Yo creo que yo tenía. Yo tenía un título de orgulloso. Yo creo que yo estaba con Namán. En Namán en cuestión de orgullo. Yo era tan orgulloso. Que cuando yo iba al supermercado. Yo les prohibía a mi esposa. Que ella mirara los choppers. Yo decía. No, no, no. Llena el carro y nos vamos. Orgulloso. Pero cuando vine. En un proceso de siete años. De desintoxicación. No solamente el programa de droga. Desintoxicación del orgullo. Me vi buscando en el piso. Para completar para un pan. Me vi en momentos. Duro. Difícil. Vi cuando la guagua. Tuve que entregarla. Vi cuando el negocio. Un negocio exitoso. En San Juan y en Yauco. Se va a pique. Se cerró. Pique todo. Y me acuerdo que me hacían oferta. Para volver a tocar de nuevo. Y yo decía. Yo no vendo mi primogenitura. Si Dios me llamó. Él me va a repardar. Y sabe que pasaron. Seven days. Porque hay gente que tal vez ve la guaguita ahora. Y ya ha santado. No, no mi hermano. Fueron mucho tiempo. Andando a pie. Después de tantos años. Visto. Teniendo el carro del año. Teniendo todo. Para echar más vaina. Porque era tan orgulloso. Y verme. Gloria al Señor. Con la necesidad. ¿Sabes qué? Que pude descubrir. Que hay cosas. Que Dios tiene que cortar en tu vida. Porque simple y llaramente. No son parte de ti. Por eso en la espera de Dios. No te desesperes. Cuando hay cosas que son cortadas. Porque Dios no está enfocado. En la circunstancia. Dios está enfocado. En tu corazón. Para que tus circunstancias. Puedan cambiar. I want to change. I want to change. Yo quiero. Yo quiero change. Yo quiero change. Si por no le puedo hablar tanto inglés a usted. Muchas palabras en inglés. Me lo vas a confundir. José. En esa desespera. Erika. No vamos a desesperar. ¿Cuánto Dios le ha dado una promesa? ¿Cuánto cargan una promesa? Sobre sus hijos. Sobre tu finanza. Sobre tu salud. ¿Y cuánto nos desesperamos en un momento? Levante la mano lo que nos desesperamos. Ahora levante la mano lo mentiroso que no levantaron la mano. Amén. Porque todos nos desesperamos. Porque es que está ese pensamiento. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ahí el sarmista hace una retropersión. Es una palabra dominguera. Gózate. Y dice. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te abates? Oh alma mía. Tus luchas no son externas. Tus luchas son internas. La mayor batalla. La mayor batalla. Por cierto Raquel. Tú me debes un desayuno. Y vamos por él algo en pausa. Yo quiero hacer un paréntesis. Porque tú me dices. No. Tienes que llegar temprano. ¿Pero tú lo puedes comprar ahora? Porque yo puedo desayunar a la 10. Puedo desayunar a la 1 o a la 2 de la tarde. ¿No verdad? Raquel siempre me tiene ya 3 meses diciéndome. Tiene que llegar temprano. Entonces yo trato de llegar temprano. Pero no puedo. Pero cuando entré por la puerta y la vi campeándose el sándido. Digo. Pero espérate. Ella desayunó a la 10. Pero yo puedo desayunar a la 1 o a la 2 de la tarde. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos son el movimiento Raquel? Dale el desayuno. No, no. Almuerzo. ¡Wow! Almuerzo. ¡Ah, hombre! Vámonos de almuerzo, Josué. El salmista le habla donde está el problema. Cuando viene el momento de desesperarte, la Biblia dice pacientemente. El que es impaciente no puede pensar con la mentalidad del bambú japonés. Porque por 7 años tú no vas a ver nada. Y después de 6 meses que tú vas a ver los 30. Mientras tanto aquel que sembró el roble y el pino. O sea, eso está crecido. Pero cuando lo cortan, no vuelve a crecer. Dios lo que quiere crear en ti es un complejo de defensa de cuando el enemigo vuelva a querer atacar tu fe, tu vida. Diga, por más que cortes, este me resiste y yo tengo que huir. Aquí le habla, Josué, a donde está el problema. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te estulbas dentro de mí? Y de aquí le habló a los que le decían dónde está tu Dios. Deja de pelear con aquellas voces que te dicen dónde está tu Dios. Deja de pelear con esas voces. Y háblale al que está recibiendo esa mala noticia. Y ponle un peaje. Y ponle un guardia de seguridad a tu alma. Para que cuando el enemigo vuelva con las voces te derrota. A infundir desaliento y desánimo en tu vida. Tú le digas tu alma, alma prepárate. Alma no te estulbe. Alma no te estulbe dentro de mí. Espera en Dios. Dile al que está al lado tuyo. Espera en Dios. Dile al que está detrás de ti. Espera en Dios. Dite a ti mismo. Espera en Dios. Porque aún es de alabarle. Salvación mía. Y Dios mía. Espera en Dios. Deja de pelear con tus circunstancias. Deja de pelear con tus problemas. Y comienza a hablarle a tu alma. Comienza a hablarle a donde está. Ese ataque mayor. Que te dice. ¿Dónde está tu Dios? Tu hijo no cambia. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y dónde no ha estado Dios? En tiempos de pandemia. ¿Cuánto hemos sido sorprendidos por cosas que tú no esperabas y te llegaron a ti? Y te dice. ¿Dónde vino esto? Alaba la gloria. Porque a Dios no lo ofrezó la pandemia. Dios no lo detuvo la circunstancia. El mundo se paralizó por un, por una, por esa situación del COVID. Algo tan pequeñito puso a las naciones más poderosas. La puso de rodillas. Pero al Dios que tú y yo le servimos no lo puso de rodillas. Porque Dios sigue siendo Dios. Y el Dios que te dio un sueño te dio la provisión para realizarlo. Por encima del COVID. Por encima de las voces que tratan de turbar tu vida. No nos desesperemos. Espera en Dios. ¿Por qué peleamos con los egipcios que vienen detrás? ¿Por qué peleamos con el mar rojo? Esperemos en Dios. Porque al fin y al cabo el mar rojo se va a abrir. Al fin y al cabo tus enemigos van a quedar debajo del mar rojo que a ti te preocupa. Ellos serán debajo del agua. Los egipcios que haber visto ayer no lo verás. Hoy no lo volverás a ver después. Termino con esto. Tú y yo decidimos. ¿Esperar en Dios? ¿O seguir en esa desesperación de vida? En esa desesperación que queremos que todo sea rápido. Ahí en las farmacias de Arimá la gente va a buscar pastillas. Me estaba contando alguien. Y me decía, Pastor, y la gente una desesperación. ¿Dónde está mi pastilla? Tienes que esperar. La gente no quiere esperar. Es que a mí me llegó un mensaje que ya las pastillas están. Sí, ya están. Por ahí hay una fila para buscarla. La gente todo lo quiere a prisa. La gente quiere montarse en un avión de Puerto Rico y decirle al piloto, llévame en una hora. No. Te va a tomar cuatro horas. Tenemos que aprender a bregar. Dile al que está al lado tuyo. Brega con eso. ¿Está desesperado? Brega con eso. Porque por más que te desespere, nada va a cambiar. La desesperación lo que elimina es la acción. La acción de tú avanzar en la vida. Pero como tú no puedes cambiar nada, tú no puedes cambiar tus circunstancias, cuando venga esa voz, ¿dónde está tu Dios? Responde, a viva voz. ¿Dónde no ha estado Dios? Alma mía, no te esturbes dentro de mí. Espera en Dios porque vale la pena. Póngase de pie en esta hora. Yo, gloria a Dios, gracias. Mi esposa me lo dijo antes de salir. Y esta es la segunda vez de confirmación. Inclina su rostro. Y yo quiero preguntarle a usted. ¿Usted quiere que las cosas se hagan a su manera o a la manera de Dios? Si usted quiere a la manera de Dios, tiene que esperar. A José le tomó muchos años. A David le tomó mucho tiempo. A Moisés le tomó tiempo. A Abraham. Por eso, pastor, que hay personas. Tal vez el pastor Antonio Florido. Tiene tanto tiempo. El pastor José Pedro tiene tanto tiempo. Erika tiene tanto tiempo. Y tal vez hay otros que en menos tiempo, usted lo ve de repente que son tan bien altos. Dice, ¿y qué pasó? Pero de repente usted ve como que se desvanecen. ¿Y qué pasó? Porque tuvieron una altura rápido, pero no echaron raíces. Por eso que yo digo como Agul, yo no quiero nada. Yo no lo quiero que me dé poco ni me dé mucho. Yo quiero que me dé conforme a tu voluntad. Yo quiero crecer. Lo que tú tienes conmigo, yo no lo quiero si tú no estás claro de que mis raíces están sólidas para después yo no dejarte. Hoy hay muchos altos que no tienen raíces. Y que usted lo ve y tal vez lo aplaude y dice, wow, qué poderoso. Mira qué lindo habla. El infierno habla bonito, pero no habla una verdad. Hoy hay muchos que se idolatran por cómo hablan, pero no tienen raíces. Cuando vienen las pandemias, usted no sabe ni dónde están. Hoy hay muchos que por no tener raíces, están en cuantas cosas hay que dejaron de hacer lo que Dios los puso a hacer. Gente que eran evangelistas y vino la pandemia, ahora son pastores y yo, ay, sandazos. Eran evangelistas. Pero como la pandemia no había invitaciones, hicieron obra. Estos son roble. Yo quiero tener raíces. El éxito no se define en cuán rápido tú llegaste. El éxito se define en mantenerte, en sostenerte, en estar. Levanta tu mano al cielo y repite conmigo. Señor, enséñame a esperar. A esperar en ti. No turbarme en mi corazón con cosas que no puedo cambiar. Enséñame a vivir con lo que no puedo cambiar. Cámbiame a mí. Haz en mí lo que tengas que hacer. Pero quiero que mis raíces sean sólidas para sostener lo que viene de ti. Lo que viene de ti enriquece y no añade tristeza. Te doy gracias porque primeramente me has salvado. Y mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y mis pecados son borrados. Gracias Señor por salvarme, amarme, perdonarme. En el nombre de Jesús.